DAFLEX DJ Reynaldo se acuerdan de mi toma, toma nge, sñora ñapo, ñapo que se recojan déjate de to Reynaldo baby déjate de to lento, lento, lento déjate de to toma señor Tufíte perñejo yo, 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 yo zooliboy miena Dale Reynaldo azotala No chesito chesito No juago Este es el demente de la lirica DJ Reynaldo La flan, la flan Toma, toma, la flan Toma, la flan Toma, la flan Tuave, 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 tuave ¡Aquí eso!